Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo número 23 del Let's Play en español de GTA San Andreas HD y bueno aquí estamos sin camiseta, me vais a ver pues bastante actualizado, bastante nuevo porque han cambiado bastantes cosas, os tengo que contar bastantes cosas, como bien os dije iba a hacer diferentes actividades fuera de cámara que a mi parecer pues eran demasiado repetitivas para que las vieseis jugándolas yo en directo, que la verdad es que me costaron horas y horas porque no me salió la primera ni mucho menos, pero bueno entre ellas lo tengo por aquí apuntado para no olvidarme de nada, he hecho muchísimas cosas, he estado jugando como unas 5 horas sin exagerar más o menos y bueno pues a ver, he ido a la galería de tiro, es lo primero que tengo apuntado si lo tengo apuntado en el otro monitor, en la cual pues bueno, aparte de comprar munición para armas porque mirad, me voy a bajar un momento, vais a ver que del microsubfusil, o sea tengo bueno, llevo la AK, no, no llevo el microsubfusil ahora, oh shit, me la han quitado vale, eso es porque llevo la AK 47, pero mira, llevo 1250 balas con 30 ya puestas en el cargador, 1280, la verdad es que son un montonazo lo único que yo quiero mi microfusil, es el microsubfusil ese, como se llame bueno, no se, vale lo primero de todo he ido a la galería de tiro, he mejorado también el tiro porque, a ver, ¿puedo disparar así? no, no puedo, es un fusil de asalto evidentemente bueno, he ido a la galería de tiro por decimosexta vez, he mejorado la precisión y demás, todas esas cosillas pronto también creo que si sigo yendo me dejarán tener la habilidad de ir con dos subfusiles una en cada mano, sabéis, madre mía el accidente que ha habido ahí chaval madre del amor hermoso, lo habéis visto ¿no? bueno, vamos a continuar con lo nuestro no pasa nada, se han matado, madre mía, y ha explotado algo por ahí pero ¿qué cojones ha pasado? a saber, madre mía, esto es GTA San Andreas bueno, lo segundo, he hecho varias carreras porque estaréis viendo que tengo 70.000 dólares sí que es verdad que he gastado muchísimo en munición, en otras cosillas también pero también he ganado muchísimo con lo siguiente que os tengo que decir aparte de las carreras que podías ganar unos 10.000 más o menos vamos a quedarnos aquí hasta que os termine de explicar todo pues la verdad es que, bueno, aparte de gastar también ganabas dinero haciendo las mejoras de salud porque estáis viendo que ahora la barra es el doble de grande, ¿por qué? pues bueno, porque he hecho las misiones de ambulancia que son 12, son bastante complicadas la verdad pero más complicadas me han parecido las de policía que estáis viendo que también tengo el doble de grande, la barra del chaleco antibalas así que bueno, haces las 12 de ambulancia, te sube la salud y haces las 12 de policía y te sube la salud también además por cada nivel que vas pasando, tanto de ambulancia como de policía, pues te van dando dinero así que bueno, tenemos 70.000, lo cual está bastante bien y por último también he ido al gimnasio para poder mejorar la resistencia al correr aunque no la he mejorado demasiado, la verdad también la musculatura, que estaréis viendo que bueno, me he quitado hasta la camiseta digo, estoy fuerte, vamos a exhibirnos, ¿no? y por otro lado también me he ido a bucear un rato para poder tener la capacidad pulmonar al máximo creo que la tenemos al máximo ya, si no recuerdo mal pero bueno, eso es todo lo que he hecho, ahora sí, vuelve entre las... madre mía, nos han jodido, nos han jodido la vida, tío justo nos dicen que volvamos entre las 8 y las 6 de la madrugada, creo que era bueno, a ver, ¿qué podemos hacer mientras? creo que vamos a ir a... vamos a ir al Amunation, si os parece bien porque me interesa tener el Microsoft Fusil no sé cómo se llama ahora mismo exactamente pero la verdad es que me interesa porque es el arma a la que más le doy uso creo, ¿eh? yo creo que de todo el juego es la que más uso sin duda más que nada porque podemos disparar con ella desde los vehículos que ya sabéis que cuando vamos pues en coche me puedo poner así y disparo o con la moto pues puedes disparar hacia adelante, por ejemplo, ¿no? que por cierto, para todos los que juguéis a GTA San Andreas que me imagino que alguno habrá por ahí también que se esté pasando el juego a la vez que yo, por así decirlo os recomiendo hacer las misiones de policía con una moto de policía, ¿vale? porque con un coche va a ser muy muy complicado sinceramente, yo lo he intentado, lo de policía me costó pero muchísimo, o sea, cuando digo mucho es... uf, Dios mío, o sea, no sé cuánto tiempo estuve pero estaba en conversación con Ángel por Skype y mientras lo iba haciendo y no sé a lo mejor lo tuve que repetir sin problemas unas 8 o 9 veces así que, bueno, os recomiendo que lo hagáis directamente con moto, ¿vale? os va a ser mucho más fácil, yo creo ahí está la galería de tiro, por cierto pero bueno, nosotros vamos, si escucháis disparos tranquilos vamos a comprar el microsubfusil, eso es aquí lo tenemos, y a ver con cuánta munición nos lo dan sí ¡hala! ¡qué cabrones, tío! nos han quitado toda la munición tenía 2.000 balas, os lo juro por mi vida a ver, vamos a subirlo un poco a ver nos estamos gastando ahí los doyards ya lo estáis viendo ahí arriba 610 670 730 va subiendo lento pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ojalá hubiera algo de... en plan, ponme 1.000 balas de golpe, ¿no? estaría bien no sé, no sería tampoco muy mala idea pero bueno, con esto ya es suficiente yo creo ahora, ¿qué pasa? es que no sé, es muy raro porque nos lo habían quitado yo lo tenía, os lo juro por mi vida bueno, lo habéis visto en otros... en otros episodios, de hecho que teníamos ese arma pero bueno venga, no pasa nada vamos a desmarcar esto del minimapa a ver, lo quitamos y por cierto os comenté eh... bueno tengo novedades también que comentaros como siempre, ya sabéis que estoy grabando varios vídeos para tener de reserva ayer grabé todos los vídeos que habéis visto últimamente lo reconoceréis por la camiseta quizás aunque bueno no se ve el dibujo pero llevaba una camiseta negra si no recuerdo mal y ahora llevo esta que es así grisácea rara no sé es del Call of Duty Advanced Warfare no sé si se verá pero bueno ahí se ve Call of Duty asomado y nada ayer grabé de hecho el pack de vídeos por así decirlo que habéis estado perdón viendo estos días y ahora voy a grabar los que vais a ver durante los siguientes ¿no? pero bueno de todas maneras os comento una cosa que a lo mejor cuando se suba el vídeo pues está desactualizado o a lo mejor no quién sabe pero bueno me están llegando ya las piezas del nuevo ordenador que os comenté que iba a hacerme un segundo ordenador de gama gaming bastante alta es decir PC Master Raid todavía nos queda ahí un rato ¿qué le vamos a hacer? bueno vamos a esperar y bueno van llegando ya las piezas ya tengo la placa base que la verdad es que es muy buena es de Gigabyte no sé el modelo en concreto pero bueno de todas maneras como más adelante haré un vídeo seguramente destinado para eso y explicaros cada pieza y todas esas cositas porque hay varias empresas que están colaborando en hacer este ordenador por así decirlo ¿no? entre ellas pues Gigabyte Corsair Cooler Master Intel no sé si Asus al final bueno etcétera habrá muchos BenQ creo que va a poner los monitores o Samsung no me acuerdo todavía pero bueno ya lo explicaré en un vídeo y también pues deciros que han llegado los nuevos pósters no sé si lo comenté pero voy a poner nuevos pósters porque estos ya están un poco desactualizados sí que es verdad que les tengo mucho cariño como por ejemplo al de Red Dead Redemption que lo tenéis ahí debajo de mi cabeza no sé si se ve no sé si se ve perdón o el de Assassin's Creed 2 que para mí bueno pues es el mejor Assassin's no sé por qué pero es con el que mejor me lo pasé y bueno pues han llegado unos pósters voy a actualizar todo y bueno pues ya los veréis colgados me imagino a ver se pone ya pasa el tiempo este o no a ver 10 minutos 10 minutos venga un poquito más no sé qué más contaros yo creo que con eso ya os he actualizado bastante vamos yepa vale ha tardado más ahí en entrar el 20 no sé por qué bueno pues asalto ambicioso a ver qué pasa hold on you trying to tell me you can't swim seriously when I'm in the deep water it panics me plus I'm terrified of eels and squid and seaweed and okay dude see I know you're just trying to make excuses now look CJ I need someone from outside the triad who I can trust alright so let me get this straight you want me to swim around in dirty dock water dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on the boat in the harbor you're so negative listen when I was a kid swimming off the Santa Maria I once got a condom stuck to my face oh shit horror like that stays with you for life believe that I have a confession to make I I'm I'm blind no shit yeah although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap in the water they'd be quite useless alright woozy relax don't beat yourself up about it look I'll do it well he's saying I'm a ciego in plan no jodas no lo sabía you do know that I'm black right and not Chinese I'm blind Carl not stupid I'm blind I'm blind I'm blind I'm not stupid well por cierto la capacidad pulmonar la he aumentado por esta misión por esta misión en concreto porque sabía que yo recordaba que había una en la cual pues te pedían que tuvieras la capacidad pulmonar entera y recordaba también que era con este tío no sé cuándo era exactamente pero bueno aquí estamos estamos con él a ver vamos a ver no sé si es que no me acuerdo si en el anterior episodio ya salió lo de la capacidad pulmonar no me acuerdo fue ayer pero es que estamos grabando más juegos GTA 5 también y cosas por el estilo pero bueno la cosa es que ya hemos aumentado la capacidad pulmonar en el caso de que lleguéis a esta misión y no la tengáis subida pues tendréis que subirla porque si no nos va a dejar os va a decir que necesita un buen nadador no sé qué y bueno pues tenéis que ir a bucear en pocas palabras ya sabéis cuando baje la barra de oxígeno pues subís otra vez a la superficie y así repetidas veces hasta que lo tengáis así que bueno ya nos estamos aproximando hemos llegado de hecho vamos aquí y a ver que tenemos que hacer vamos allá el barco en el que tienes que poner el micro está anclado en el mar abierto en mar abierto perdón tendrás que nadar hasta él aunque hay miembros de los Danang Boys que patrullan la ruta esos son los vietnamitas venga pues vamos allá slow motion madre del amor hermoso que suaj bueno ahí veis ahora como vamos vestidos entre comillas porque vamos con el torso ahí al aire cual chulo playa pero bueno nada hasta el buque cisterna y sube a bordo ok vale tenemos que ir pasando por los por los diferentes puntos bueno habéis visto ahí tenemos la capacidad pulmonar que la tengo al máximo si no recuerdo mal pero bueno tenemos que ir despacito ahora la ruta de adelante está bloqueada pero hay un túnel submarino tendrás que bucear y nadar a través del mismo para poder pasar básicamente os dicen que esta misión no podéis acceder a ella bueno aparte de que te lo ponen como requisito para poder continuar con el que pasa que pasa vamos aparte de que te lo ponen como requisito para poder seguir y ampliar un poco el juego por así decirlo para darle más vida y que no sea solo el modo historia como tal hacer las misiones pues aparte porque se da por hecho que no puedes completarla sin la capacidad pulmonar a tope aunque no sé si es cierto no sé hasta que punto es cierto la verdad pero bueno vamos a a ver hombre yo creo que si no lo tienes subido imposible no sé si será pero seguramente si que lo paséis bastante mal en el caso de que te dejara porque ya os digo que no os dejaría bueno ahí estamos delgados del todo según esto no tenemos nada de gordura no hay grasa corporal lo cual es un poco difícil ¿no? por no decir imposible pero bueno no pasa nada tenemos la gordura al mínimo también no me deja bajar ¿qué pasa aquí? a ver no me deja bajar que os decía que tener grasa yo creo que en este juego es más que normal ¿no? viendo que solo puedes comer pizza hamburguesas y no sé si eran pollo hay rollo frank chicken ¿cómo se llama? el Kentucky este a ver no me deja bajar lo cual me está poniendo un poco nervioso vamos a darnos la vuelta por cierto creo que todos los episodios que he grabado hasta ahora en estos dos días pero déjame bajar más cabrón no me deja bajar más tío ¿por qué? a ver vale 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 no tío no me deja ¿qué coño pasa? bueno os decía que los episodios que hemos grabado hasta ahora son todos de más de 25 minutos creo de hecho sobrepasando los 30 en su mayoría no me deja bajar ¿qué coño pasa? ¿qué puedo hacer tío? vamos déjame pasar joder qué mierda a ver vamos a repetir ay dios mío a ver baja baja y bucea bucea tío bucea madre mía pero ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ahora como subas te mato no sé qué pasa os aseguro que este juego va muy mal respecto al original pero cuando os digo muy mal es con ansia o sea mal con ansia pero bueno venga ya hemos llegado aquí sube anda que te ahogas sube que te ahogas hay medusas por ahí por cierto la ruta principal cruzando el agua está protegida por dos botes patrullas si te ven sumérgete para despistar su atención vale pues nos sumergiremos sumergiremos perdón en caso de que sea necesario vale ¿hola? ¿y qué hago yo para que no me vean? ah ¿tengo que pasar por debajo de ellos o cómo va el rollo? no entiendo ¿te han descubierto? a ver baja baja vale a ver vamos a continuar madre mía hay que ir muy despacio al parecer vale vale cuando vuelvas a la superficie los guardias no te verán hasta que te muevas ok lo cual nos viene bien porque así podemos recuperar vida o sea vida no capacidad pulmonar vaya vale venga vamos a subir otra vez sube 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 que te me ahogas ok estamos quietos de momento se ve que al movernos pues como hacemos ondas de agua vete a saber como nos ven pues eso mismo nos detectan ¿no? a ver vamos a ir despacito si me muevo así un poquito también me ven a ver no que no que no hay nadie que no hay nadie déjame déjame en paz vale hemos recuperado un poquito voy a ir moviéndome debo estar flipando o algo dicen los guardias no acabas de ver a CJ al negrata del reto en el agua vale despacio y con buena letra venga sube sube que te me ahogas sube que te me ahogas sube que te me ahogas sube ay dios mio vale ha sacado ahí justo la cabeza vale bueno en verdad esto es como un iceberg ¿no? porque tú ves ahí a CJ y dices bueno me voy a chocar con la cabeza de alguien pero lo ves por abajo y madre mía es que no está cuadrado es un armario del Ikea vale a ver vamos a esperar un poquito a donde tenemos que llegar exactamente es que no sé por donde tenemos que llegar creo que tenemos que dar la vuelta tenemos que dar la vuelta creo es que no sé no lo tengo del todo claro vale a ver tienen las lucecitas esas que se van moviendo en el agua vale nos bajamos bajamos otra vez y lo dicho espero que estéis contentos ha debido de ser una de esas focas nos ha llamado foca espero que estéis contentos con la con la duración de los vídeos vamos a subir un momento otra vez sube aunque creo que ahora nos van a ver de golpe no lo que me preocupa es el tema de las luces porque con las luces nos tienen que ver por cojones no digo yo no lo sé así que creo que voy a tener que ir buceando ya directamente hasta tocando el barco prácticamente vamos a intentarlo a ver vamos allá a ver esperamos un poquito a que suba la vida siempre me pregunta donde tengo la cara la izquierda o la derecha pero siempre es a la izquierda así que no sé por qué sigo reándome vale vamos a a bajar venga 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 bucea bucea cabrón vamos 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 mira hay una concha ahí por cierto a la cual creo que no voy a ir porque es jugársela un poco a ver si uno de los focos te encuentra me dispararán es verdad es verdad es verdad a ver no sé si puedo ponerme aquí aquí nos ven los focos yo creo que no vale no nos ven perfecto estamos justo justo al lado eh lo malo es que se van moviendo ¿qué es eso? ¿un tiburón? ¿un delfín? ¿lo veis ahí abajo? lo vi en el anterior episodio creo que fue bueno a ver no sé por dónde tengo que ir exactamente yo creo que tenemos que dar la vuelta es que me la estoy jugando un poco pero bueno vamos a ver voy a coger esto mismamente ya que estamos venga nada Carl vale estamos bajando de musculatura porque eso también es algo ostras 2 de 50 pero si cogí otra en el otro episodio cabrones ¿dónde está mi ostra? vale tenemos que llegar hasta ahí eh la musculatura va bajando cuanto más corres o nadas ¿vale? entonces algo que tenéis que tener en cuenta vamos vamos ¿sube? vale es que no sé si me ven aquí los focos no no me ven los focos hemos perdido un poco de vida porque se ha agotado la capacidad pulmonar pero bueno ya estamos cerquita oh aquí no nos ven aquí no nos ven directamente vamos saltamos ya y cuélate por la parte mmm coloca el micro no tenemos ninguna madre mía con el bazoca ¿sabes? les meto ahí con el bazoca ya verás tú a ver no sé con qué darles ¿eh? oh oh cuchillo ¿por qué podemos cambiar el cuchillo? por el ramo de flores ¿no? ¿eh? ¿por qué la ha cambiado? mmm a ver seguimos teniendo vale sin problemas vamos allá vamos a darles no 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 muere 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 ok vamos despacio con el cuchillo es que no me acuerdo con qué tenía que con qué se apuntaba en plan al objetivo uy 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 ahí hay dos a ver mátalo 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 bueno no hemos perdido no hemos perdido mucha vida porque como estamos ahí tociclados los cuchillos se rompen en cuanto rozan nuestra piel se rompen los cuchillos muere 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 está muerto ¿no? que te mueras hombre ya a ver que a mí no me acuchilles cabrón muere vale de momento nos están quitando blindaje no vida lo cual está bastante bien ok tenemos que colocar esto ¿dónde? hay que colocarlo a ver hay que bajar ¿verdad? yo creo que sí vamos a ver muere muere levántate eso es levántate para volver a morir a ver un momento vamos a matar a este y así nos lo quitamos ya de encima para cuando tengamos que salir porque por algún lado tendremos que salir digo yo ¿no? vale ya está has colocado el micro vale tenemos que volver a los muelles no sé yo voy a sacar un arma pesada porque ya me estoy estoy desconfiando yo creo que nos van a hacer emboscada o algo por el estilo yo creo que sí ¿por dónde se salía? what the fuck esto es como un un laberinto macho a ver salta pequeña langosta vale era por aquí era por aquí sí salíamos por acá yepa vámonos he dicho vámonos vamos vale les voy a disparar vale 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 no no puedo darle a ese bueno no pasa nada yo creo que lo voy a hacer ahí a lo a lo bestia vamos a ir a matar a todos mierda por aquí no puedo salir tío está un poco mal hecho este barco no me gusta no me gusta como tenéis la organización de de cómo se llaman contenedores industriales de estos no me gusta voy a poner una querella vale la AK mola porque cuando estás apuntando hace como un zoom no sé si lo habéis visto en plan si lo mantienes hace un zoom lo cual está bien chévere ¿quién me dispara? sí claro me vas a disparar tú venga fuera hombre ya muere no eso va a ser que no o sí a ver ¿quién me dispara? ¿desde dónde? ah desde aquí venga hombre ya ratuparla ¿hay más? sí buah la AK-47 chaval es buenísima perfecto oh oh le he dado lo he matado qué grande soy a ver ¿qué ha pasado? han tirado una bomba o algo he escuchado algo raro ¿qué coño pasa? si cojo el barco voy hasta ahí hostia vamos a explotar este también venga a ver un poco más un poco más un poco más ahí estamos madre mía chaval con onda expansiva y todo casi la palmo vamos a matar a esta gaviota no pobrecía los animales no ok vamos a saltar opa ahí estamos y nos vamos a ir nadando ahora que no tenemos amenazas bueno sí en verdad sí había uno por el otro lado no sé si lo veis ahí abajo en el minimapa pero bueno nos hemos cargado a la gente porque si no no me quedo yo tranquilo ahora sí vamos a ir nadando hasta los muelles nuevamente para volver porque ya hemos completado la misión que supuestamente era poner el micro aunque la verdad no sé a quién vamos a escuchar porque si hemos matado a todos y no había nadie o sea tampoco había gran gran tripulación pues a saber pero bueno venga nada un poco más hombre nada cabrón ¿quieres nadar? por cierto la verdad es que el hecho de tener la salud y el chaleco antibalas ampliado te da la vida en este juego porque madre mía o sea vas ya no dos veces más sobrado o sea vas cuatro veces más sobrado si llevas todo a tope si llevas la vida al doble y el chaleco antibalas al doble pues imaginaros o sea podéis hacer las misiones mucho más tranquilos por así decirlo con la seguridad de que no vais a morir a la mínima no vais a morir a los cinco disparos que os den y bueno yo que sé la verdad es que yo os recomiendo si vais a hacer lo de las ambulancias y lo de la policía hacer primero la ambulancia y después la policía porque como os van a disparar también cuando hagáis misiones de policía madre mía once mil pavos por cierto pues tenéis más salud así que vais a aguantar mejor los tiros a ver cómo vamos veinticinco minutos mmm no sé yo si meterme a hacer otra misión porque yo creo que se nos va a alargar bastante si os parece bien como sí que es verdad que este capítulo ha sido un poco rollo porque os he explicado todo lo que he hecho y demás pero yo creo que es importante para que entendáis todos los cambios que ha habido y por qué CJ ahora va sin camiseta porque aguanta mejor los tiros pues yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí si os parece bien vamos a ir ahí a la pizzería para comer y recuperar un poco la vida que hemos perdido aunque el chaleco ya sabéis que no se restablece al menos que yo recuerde creo que no y bueno pues ya después de eso dónde está la pizzería todo esto a ver era la que hacía skin aquí ¿verdad? sí era esta madre mía cómo me seguía el mapa vale pues vamos a comer y ya lo dejamos por aquí porque es que si no si me meto a otra misión ya sé que nos vamos a los a los 50 minutos probablemente a ver pizza madre mía y se pone a sonar el móvil no sé por qué ha sido el despertador otra vez a saber ok venga pues ya lo tenemos aquí nos vamos a ir y bueno después de este despertador que no sé a lo mejor era una señal para en plan cállate ya elías coño bueno como se iba diciendo antes todos los episodios han sido casi 30 minutos y este pues va a ser de 26 27 no lo sé más o menos yo creo que está bastante bien así que bueno si os parece bien lo dejamos por aquí continuamos con la próxima misión que es la W también ahí está marcada nuevamente con el chinorris que es ciego y nada espero que os haya gustado ya sabéis like y favoritos no lo he dicho hoy pero espero que lleguemos a los 1000 likes podéis compartir el vídeo con vuestros amigos para que esto sea más fácil de conseguir podéis suscribiros si no lo estáis seguirme también en twitter en facebook y sin nada más que decir se despide elías 360 hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!